Cada negocio tiene su propio ritmo, pero a veces es necesario acelerar el paso para mantenerse conectado al mundo de hoy. En Cableonda Empresarial lo sabemos, por eso nos mantenemos continuamente mejorando, brindándote una red robusta, con la estabilidad y rapidez que tu negocio necesita, únicos con ancho de banda de 100 megas, porque en el mundo empresarial hay que estar bien conectado, conectados con tus necesidades, conectados con tu negocio. Cableonda Empresarial.